hace o da beneficios a chicos que en este caso son de otro lugar. Carolina Nicolosi, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Carolina, ¿preparando todo para los niños de Jujuy? Ultimando los detalles, estamos. Contanos cómo va, qué le falta, cómo va a ser todo. Bueno, mirá, en el día de hoy ya tengo la suerte de poderte decir que todo lo que es ropa y juguetes para los chicos, ya estamos completos y pasado, también te podría decir. Ajá. O sea, agradecemos a toda la gente que colaboró en cuanto al tema ropa y juguetes, pero ya hoy estamos completos. Bien. Y en cuanto al tema del micro, ya estamos más cerquita. Ah, qué bueno. En este momento, sí, ya estamos más cerquita. Tenemos 500 mil pesos ya para entregar. Bien. ¿Cuánto le faltaría? ¿Mucho? Y faltaría aproximadamente 43 mil pesos. ¡Upa! Pero a 70 que veníamos desde el sábado que estuvimos en la radio, ahí a la mañana, realmente en casi tres días la gente respondió bárbaro. Bueno, bueno. ¿Cuándo está prevista la llegada? ¿Ya tienen el lugar de alojamiento? ¿Cómo se manejaron en todo eso? Mirá, los chicos están llegando el día 9 de acá. Lo que no podemos precisar es el horario, porque hasta que no sabemos a qué hora salen de allá, vos pensás que los chicos están en la escuela en este momento y tienen que bajar caminando esas 10 horas para llegar a Tilcara. Claro. Y ahí tomás el micro. Pero bueno, más sobre la fecha, ya vamos hasta a manejar los horarios. Y el día 9 llegan acá. ¿El día? Y estarían llegando el día 9. 9, 9. El sábado 9. El sábado 9. Bien. Estarían llegando al autocamping Miguel, ya sería. Ah, qué bueno. Te hago una preguntita. O sea, todo eso ya está organizado en el camping, en las comidas, todo lo demás. ¿Se necesita algo más? Sí, mirá, ya tenemos todo lo organizado en cuanto al menú y demás. Estarían faltando, por ahí, detalles, por decirte algo, no sé, sobres de jugos, golosinas, caramelos masticables y chupetines, alguna botella de aceite, algún sobre de flan, o sea, así, detalles. Claro, claro, claro. Pero bueno, de alguna manera esto permitiría llevar adelante todo lo previsto hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Si Dios quiere decir, de todo lo que está previsto, lleva su marcha y su camino. Va todo bien. Pero bueno, realmente agradecer porque la gente no deja de llamar y comunicarse y preguntar si hay más bonos, contribución y con qué puede colaborar. Realmente, realmente, la gente de Nicochea, de Quequén y de la zona también, que está enterada de esto, es admirable de la manera que colabora y apoya este proyecto. Bien. Vos dijiste esto de bonos, contribución. Si alguien quiere darte o seguir dando una mano, contanos cómo lo pueden hacer. Bueno, mira, tenemos la página en el Facebook, que es el padrino del Durazno Nicochea. Seguimos recibiendo grullas, porque el domingo realmente en el parque fue una jornada muy agradable. Sí, sí. La gente se acercó a colaborar con las grullas y mucha gente se acercó para aprender a hacer grullas. Bien, bien. Así que seguimos recibiendo. Calculo yo que el domingo volveremos a estar en el parque. De todas maneras, en la página del Facebook vamos a ir comentando las actividades que vamos haciendo. Bien, bien. ¿Y si alguien quiere donar algo, aunque sea dinero? Sí, mira, sí. En el Facebook hay un número de CBU, que es una cuenta que tenemos en el Banco Nación. Bien, bien. La gente, si quiere, puede hacer su depósito ahí. Y si no, si quiere llegar, mira, hay una alcancía en el gimnasio de 72. 79 entre 2 y 4. 79. ¿Hay una alcancía? 79. Entre 2 y 4. Ah, entre 2 y 4. Sí, sí, lo ubico. Sí. Ahí está. Hay una alcancía ahí. Y bueno, nosotros, donde la gente quiera acercarse o no puede acercarse, ponerle en el lugar donde vamos a estar nosotros, nos llaman por teléfono o por privado en el Facebook, y nosotros nos acercamos. Bien, bien. Carolina, no sé si querés agregar algo más. Desde ya, felicitarte porque todo el esfuerzo que están realizando por chicos de la otra punta del país, pero que requieren o son como los nuestros o los que viven en esta zona. Así que felicitarlos personalmente porque no es fácil tomarse tamaña responsabilidad, ¿no? Pero sí con ganas. Sí, mirá, sí, yo te puedo entender que no es fácil. Pero cuando uno, o sea, por ahí, creo que cuando se trata de chicos, uno no escatima ni esfuerzo, ni voluntad, ni acciones. Hoy por hoy tenemos que cuidarlos y salvaguardarlos tanto a los chicos y en lo posible seguir con ellos en el camino de lo que a ellos los hace felices. Bien. Porque ya demasiadas cosas tenemos en este mundo como para que uno los haga sentir peor a los chicos. Entonces, bueno, acompañarlos y estar con ellos en cada uno de sus sueños, y en este caso el de los chicos de Jucuy. Pero yo creo que cualquiera que desee cumplirle el sueño a los chicos con un poquito de voluntad, tiempo y ganas, se pueden hacer las cosas. Siempre hay gente con ganas de colaborar, de ayudar desde su lugar, aunque sea con poquito. Pero todo suma hoy en día. Ese poquito que alguien tiene para dar, suma y hace feliz a los chicos. Adrián, nuestro operador, me está mandando a través de Facebook, Padrinos del Durazno, Necochea y el CBU. Pero no dice el banco. ¿Qué banco dijiste? No, por eso te aclaré, porque no dice el banco y mucha gente nos ha preguntado. Es el Banco Nación. Ah, muy bien. ¿Banco de la Nación? Banco Nación. Bien, o sea que pueden ir a cualquier sucursal del Banco Nación y hacer el depósito. Y hacer el depósito. Bien. Te agradecemos, ¿eh? No, bueno, realmente, aunque sea reiterativo, pero todo este grupo agradece a los medios de comunicación, y en este caso a ustedes, porque realmente esto hace posible que podamos llegar al resto de la gente, Necochea y de Quequén, que quizás por una cuestión de tiempo no podemos llegar personalmente. Pero bueno, agradecemos este espacio y este momento que nos están brindando ustedes, para agradecer a todos, y bueno, seguir colaborando, que ya queda muy poquito para que los chicos estén acá. Bueno, gracias, gracias. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Carolina Nicolosi, y esto de la ayuda, de ayuda, si alguien puede todavía darle una mano. Bueno, este desafío, ¿no? Desafío de traer chicos de otros lugares, en este caso de Jujuy, para que puedan conocer el mar. Porque el mar no, pareciera que no, nosotros que lo tenemos acá enfrente, nos parece una cuestión obvia. Allá en el norte, no es lo mismo, ¿no? Como para tener en cuenta.